Yo canto para ti, santos chafloque, ciudadano del surco y del sembrío, perito en riegos, té con un palana, agrón no no cabal, por puro instinto. Yo canto para ti, como tú siembras para mí y para todos, con tu idioma, que riega y ama, que cosecha y ama, que bebe y come y ama y no traiciona. Yo canto tu sudor, gota por gota, como símbolo real, indiscutible del trabajo, que honra a quien lo honra, con la herramienta de su propia vida. Yo le canto los caños de tus manos, duros para la espina y el rastrillo, tiernos para el amor y la plegaria, actos para el tondero y el amor.